Como también es natural como demócrata que soy y absolutamente consistente que reconozca cuando los resultados no me favorecen. Pero dimos el paso, empujando la participación democrática en nuestro país. ¡Lomas de Besares! ¡Iztacalco! ¡Benito Juárez! ¡Iztapalapa! ¡De toda la Ciudad de México! El comité estaba listo, las boletas estaban listas, las casillas estaban listas. El día de ayer se conoció ya dónde iban a votar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!